¡Nuevo vídeo gente! Bienvenidos a esta reacción que voy a hacer a la canción tan esperada, que me está despidiendo muchísimo, de ¡Quiero mover el bote! Y también lo vamos a escuchar en español, en castellano ¡Yo quiero marcha, marcha! Vale chicos, deciros que he visto algún meme con la canción de fondo de ¡Quiero mover el bote! Y creo que tienen más o menos como el mismo tono en castellano y en latino Así un tono así como ¡Lolololol! Así que creo que los dos van a estar espectacular Ya sabéis que me tenéis que dejar en los comentarios otras reacciones que queréis que yo haga Así que me fijaré a ver cuál es el comentario más likeado de este vídeo Déjame cualquier tipo de reacción que quieras que haga Y si veo que no tiene un copy así de grande, pues se podrá hacer Ya sabéis chicos que esta canción proviene de la película de Madagascar Y creo que la empresa que hizo esta canción, o bueno, la película, es Dreamworks Y esta canción chicos también la voy a relacionar con el trípode con el móvil aquí puesto Ya sabéis chicos que este es mi Instagram, arroba2marsal2 Vamos a ver si dentro de poco llegamos a 10.000 seguidores chicos Y así os digo, chicos, he subido vídeo, deslizar para arriba Y también chicos sabéis que en el primer link de la descripción hago directos, ¿vale? Y reacciono a animes Y bueno chicos, vamos a empezar con la versión castellana, ¿de acuerdo? Que me muero Vamos a ver la comparativa de... Bueno, ya tenemos aquí yo quiero marcha, marcha Y quiero mover el bote Ya es diferente ahí, ¿vale? Pero creo que el tono y la forma de cantar Creo que va a ser muy parecido Chicos, empezamos Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero el marcha, el marcha Ahora Yo quiero marcha, marcha Rey Julien O Rey Julien o algo así se llamaba, creo En castellano, ¿eh? Yo quiero marcha, marcha Tú quieres Saludando al Rey Julien Saludando al Rey Julien Acaba de decir, sí, sí A mí me gustan las chicas que mueven el esqueleto Dice A mí me gustan las chicas que mueven el esqueleto Con ese cuerpazo, ¿sabes? Ojo Físico ideal, dice Físico ideal Vale, dice Físico ideal Físico ideal Físico, físico Es que luego no sé lo que dice Vale Mira a los monos Haciendo la coreografía Marshall Intenta subir el volumen Aunque te pide copyright Yo quiero el Marshall, Marshall Yo quiero marcha, marcha Ahora parece que dice Marshall ¡Marshal! Vale, la voz estamos viendo que es Muy, muy parecida a la del latino Yo solamente he escuchado en latino Quiero mover el bote Luego no sé lo que dice, ¿vale? He visto algún meme, como os he dicho al principio del vídeo Así en latino, ¿no? Entonces yo sé que las voces se parecen bastante, ¿no? Que tiene así ¿Qué pasa, chico? Tiene así como ese tono, ¿no? Por cierto, la calidad no la he encontrado mejor, ¿vale? Por cierto, hay que decir que es de la canción I like it, move it, move it Vale, por si no lo sabíais ¡Los pingüinos! No se ve bien, ¿no? Voy a poner más oscuro, para que se vea mejor Luego dice algo de que es el maquillaje ideal o algo así, ¿vale? Si eres de España y piensas que no estoy entendiendo bien la letra Dime una versión mejor que hay en YouTube Y a lo mejor la entendemos mejor Moviendo el culo los pingüinos ahí Es más, hay gente, hay gente, hubo un comentario en un vídeo mío En el que reaccioné a las voces de Madagascar en latino Que pensabais que iba a reaccionar a la de Quiero mover el bote Por eso que no estoy haciendo esta reacción ahora Hubo un comentario que me dice De aquí salió el reggaetón Y yo no lo entendía, ¿no? Porque me dijo que había alguna escena En la que, por lo visto, de aquí sale el reggaetón Aquí, moviendo el culito y tal, igual Y ahora no lo puedo llegar a entender, ¿no? Así, con los pingüinos moviendo el culo así ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Hasta la parte final! ¡Marcha, marcha! ¡Yo quiero marcha, marcha! ¡Marcha! ¡Cómo baila la bola! ¡Increíble! Me estoy volviendo loco y todo el rato estoy escuchando Marshall, Marshall, todo el rato ¿Lo ves? Así es el final del vídeo, chicos Vale, he de decir, he de decir Castellano me gusta mucho, estoy acostumbrado Pero siendo objetivo y frío Como si nunca lo hubiera escuchado Tiene bastante ritmo Y luego, pues, tiene lo que tiene muchas canciones de reggaetón, ¿no? Que no entiendes la letra, pero como tiene ritmo, la bailas Y menos mal que no prestamos a veces atención A esas canciones de reggaetón, ¿no? Porque si no... Policía Bien, chicos, el segundo vídeo que he encontrado Quiero mover el bote Versión latina Por fin, bien, en este momento Vamos a comparar Primera diferencia Quiero mover el bote En vez de yo quiero marcha, marcha La traducción y todo eso del inglés No tengo ni idea ¿Quién se acerca más al objetivo de clavar justo lo que dice el inglés? No tengo ni idea, ¿vale? Pero, bueno, empezamos, chicos Y la calidad es igual, ¿eh? Ah, le gusta, mueve, dice Quiero mover el bote Quiero mover el bote Oye, ¿y a todo esto? ¿El bote que es el cuerpo? Quiero mover el cuerpo Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¡Mueve! Vale, vale, vale Por cierto, la voz La voz idéntica, ¿eh? ¡Uh! Vale, aquí dice Amo a todas las nenas que le gusta mover el cuerpo Y creo que en castellano Amo a las nenas que mueven el esqueleto Algo así O sea, las dos versiones me gustan mucho, chicos Va dedicado al hipopótamo, ¿no? Sexy Vale, creo que dice Uy, 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 que lo he silenciado Creo que dice Físico genial Espectacular O sea, creo que en castellano era parecido Sí, sí O sea, en español creo En castellano era lo mismo Mover el bote Quiero mover el bote Me gusta él Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¡Mueve! Está así Este haciendo Me da cuenta que está haciendo la ola Pero como que le da igual No hace así Y ya está, ¿sabes? Aquí le han puesto el cuello Demasiado fino, ¿no? No sé si se apreciará de todo Porque ya os digo La calidad es un poco mala Ojo, ojo Como mueve el culo, ¿eh? O botes el culo Quiero mover el bote A lo mejor puede ser el culo Puede ser A los pingüinos ahí Moviendo el culo Ese acento me encanta Te lo juro O sea, le pega mucho a la canción La parte final, ¿eh? ¡Ojo! Ahora Quiero mover el bote Ella mueve, mueve el bote O sea, que cambia aquí al final Canta... Sí, cambia al final ¡Qué ritmo tiene! Esta parte final es diferente, ¿eh? Esta parte final La he notado como diferente A la versión castellana Esta ya es la parte final, ¿vale? Por eso lo he cortado Es diferente, ¿vale? Obviamente hay que decir, chicos Que... Por cierto, ponerme en la descripción En los comentarios Ponerme cuál es Vuestro personaje preferido Que es una pregunta Que pregunté también En el vídeo anterior Que hice De las voces en latino De Madagascar Y he visto muchos empates Por ahí, ¿eh? Como triple empate he visto Porque no me queda claro Cuál es vuestro personaje preferido Y bueno, chicos Volvemos a esta perspectiva Veo rayas detrás de mí Que me están rayando un poco Bueno, ¿me las estaréis viendo vosotros también? Vamos a ver Y si coloco esto aquí ¿Qué sucede? Se quitan las rayas, ¿no? Pues me pongo un poco más oscuro Y ya está El caso Es que las dos versiones Me han gustado mucho Tienen mucho ritmo Las dos versiones tienen mucho ritmo Y luego tienen como un acento Así que Que me ha gustado mucho Tú sabes lo que te quiero decir, ¿no? Y poco más, chicos, ¿vale? Hay alguna persona Que en un comentario Me ha preguntado ¿Qué me he hecho de tatuajes? Porque lo habrá visto en mi Instagram Los enseño rápido Me he hecho esto de aquí El 22 Es mi número de la suerte Luego me he tatuado por aquí Unas letras Y me tatuado el castillo Disney En la pierna Si lo quieres ver Pues vete a mi Instagram Arroba dos más saludos, ¿vale? Que he contestado a la gente Que me ha preguntado Muchas gracias por preocuparos Por el Tito Marshall Y poco más, chicos Espero que apreciéis Este tipo de vídeos Obviamente Obviamente este tipo de vídeos Tienen un poco de copy, ¿vale? Pero yo igualmente Lo subo porque me lo estáis pidiendo Haciendo un fair use Y de todas formas Le he bajado el sonido Lo habéis visto La calidad del vídeo No la he podido mejorar Porque no la he encontrado mejor, ¿vale? Sinceramente en YouTube No la he encontrado mejor La versión de la canción Que dura dos minutos y pico Y por supuesto Soy consciente De que hay otros youtubers Que a lo mejor Le meten como más ganas Más ansia Más ánimo al vídeo Como con más alma, ¿no? A mí no me sale Darle así ¡Chicos, ¿qué pasa? A mí no me sale, ¿vale? No es ninguna crítica Que quede claro Pero sí que es cierto Que a lo mejor Estéis acostumbrados A youtubers que Reaccionan ante un vídeo Que se ve muy bien De tuvelaje de Dragon Ball Tuvelaje de lo que sea Y yo, por ejemplo No os puedo ofrecer eso ¿Por qué? Porque todos mis vídeos Están en verde Y quiero que siga así Mi canal, ¿no? Este canal quiero que siga En verde todo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!